Muy bien Aventura TV, estamos con Néstor David Gamarra, nos va a hablar algo muy especial, algo que vamos a conocer ahora, mucha gente no se imaginaba, siempre pasamos todo lo que es coleccionismo dentro del programa, pero ya nos va a explicar él acerca de lo que es esta asociación también, que decíamos tanto, donde están los coleccionistas del Alto Praná. Bueno, hoy estamos con algo muy peculiar, único y prácticamente el único a nivel nacional. Vamos a conocer ahora con nuestro amigo, ¿cómo estás Néstor? ¿Todo bien? Hola Raúl, un gusto compartir con ustedes y agradecido por venir a difundir un poquitito nuestro trabajo también como coleccionista y amante de lo que es la historia de nuestro país. Contar un poco acerca de lo que tenés, ya que esta semana también estamos con el tema, el diálogo héroes y todo esto. Siempre se recuerda la fecha, pero nunca se hizo algo parecido a esto. Contanos, ¿qué vamos a ver hoy aquí en Aventura TV? Así es Raúl, la verdad que esto se hace por acá en nuestra zona, nomás es prácticamente algo inédito. Muy pocas veces se hizo algo similar. Entonces nosotros, a partir de la Asociación Histórico Cultural Paraguaya, lo que buscamos es justamente revalorizar lo nuestro, volver a reencauzar un poquitito nuestra historia, principalmente en esta zona de las fronteras donde se está perdiendo un poquitito la identidad. Lo que nosotros queremos justamente es volver a instalar eso, el patriotismo, volver a recordar a la gente de nuestro pasado, verán los sucesos que se fueron dando en el transcurso de los tiempos. Justamente ahora estamos haciendo esta actividad en conmemoración a lo que se va a recordar el primero de marzo a nuestros héroes, la finalización de la guerra en 1870, el primero de marzo de 1870. Entonces estamos acá realizando esta exhibición de los artefactos bélicos de la guerra de la Triple Alianza. Son más de 200 artefactos, tanto del ejército paraguayo como del ejército aliado. Y por suerte está habiendo una muy buena recepción de la gente. Centenares de personas ya se están acercando y creo que esto va mañana recién va a reventar. Decirle una cosa, Néstor, como mucha gente se va a preguntar, ¿y cómo consiguieron esto? Ahí vieron en imágenes la gente y se preguntan, ¿cómo esto vino a parar en el Alto Paraná? Porque hay coleccionistas, pero cada uno tiene un poquito de cabo. Tienes un sinfín de cosas que es impresionante. Entonces, contanos un poco acerca de esto. ¿Cómo fue de repente entrar en el mundo del coleccionismo y especialmente en lo que son los artefactos bélicos de la guerra contra la Triple Alianza? Especialmente, pues, conozco mucha gente, yo mismo tengo algunos artículos que son de la guerra al Chaco, pero esto es más viejo, más difícil. Ni siquiera hay museo de esto prácticamente. Así es, ¿verdad? Esto ya empezamos hace bastante años atrás. Primero con mi familia, ¿verdad? Con mis padres, mis hermanos. Luego seguimos sumando, ¿verdad? Empezaron a mirar algunos amigos a qué nos dedicamos, porque era justamente el rescate de estos artefactos de los lugares bélicos, ¿verdad? Principalmente en la zona de Ñembucú, ahí en la zona de Paso de Patria, un poquitito de Humaitá, Grupa, Estero Bellaco. Y esto fue creciendo, fue creciendo hasta que la gente que nos venía acompañando le gustaba tanto que nos organizamos y creamos la Asociación Histórico-Cultural Paraguaya, con el objetivo justamente de revalorizar nuestra historia, de reencauzar un poquitito y principalmente a los jóvenes mostrar estos artefactos, como te dije, ¿verdad? Acá en la Triple Frontera y principalmente en el Alto Paraná hace falta esto, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que defender lo nuestro y mostrar un poquitito de lo que fue nuestra historia. Entonces esto se organizó y ahí nació uno de los proyectos que era justamente la creación de un museo de historia nacional en la zona y esto es solamente parte de lo que tenemos, ¿verdad? Esto es exclusivamente de artefactos de guerra en conmemoración al primero de marzo, pero tenemos muchos otros artículos de otra parte de nuestra historia como ser justamente de los jesuitas, la dictadura, la revolución del 47 y muchos otros factores, principalmente documentos históricos, pero lo que hoy estamos viviendo justamente es esto, ¿verdad? Por primero de marzo no podemos dejar pasar en alto una vez más esta fecha patria. Se está cumpliendo en estos años 150, años de la finalización de aquella triste gesta para nuestro país, ¿verdad? Que prácticamente al terminar perdimos más del 75% de nuestra población y mostrar y hablar de cómo se dieron los sucesos, los hechos y que la gente venga a palpar esto porque le dejamos a la gente que toque las balas de cañones, que toquen los sables, que sientan y le hablamos de los sucesos, de las pinturas, de las fotos de aquella época y principalmente de los artefactos, ¿verdad? Para que vengan porque uno ahí comienza a sentir y a decir, porque la gente prácticamente se está olvidando de eso y lo que nosotros queremos es revalorizar y volver a instalar en la ciudadanía. Excelente, Néstor. Bueno, me imagino que esto va a repetir más veces, no solamente en las fechas también conmemorativas, sino que en otros eventos también y vamos a estar participando. Creo que en breve se vendrá un evento muy grande de coleccionismo a nivel regional, pero con expositores a nivel nacional. Y de repente creo que vas a estar ahí de nuevo con toda tu colección y mostrándole a la gente que no tuvo la oportunidad de venir a ver hoy. Bueno, están viendo en televisión, van a ver a través de YouTube también y en Ustream a nivel internacional. Entonces, bueno, qué más felicitarte y suerte y vamos a encontrarnos más veces. Excelente y felicitaciones realmente por todo lo que tenés. Gracias, Raúl. Y nosotros también vamos a ir aumentando nuestro lote, ¿verdad? Tenemos previsto para Semana Santa ir, seguir juntando, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos con equipos especiales, con algunos permisos de los propietarios de los lugares para ir a hacer las expediciones y excavaciones para recuperar esto. Y queremos, Dios mediante, ir aumentando estos lotes y para tratar de que esto realmente vaya tomando forma y que la ciudadanía también sepa nuestro trabajo y que se acerque a nosotros para conocer nuestra historia. Y mañana que el acto se entra a las 8 por 1 de marzo, vamos a estar hablando de todo lo que fue los antecedentes, lo sucedido en aquel 1 de marzo de 1870 y la posguerra, la reivindicación del mariscal, entre otros puntos. Agradecerte, Raúl, por esta oportunidad y de difundir un poquitito nuestro trabajo también como amante de la historia y del coleccionismo obélico de nuestro país. Gracias. Gracias, Raúl.